¡Mea! ¡Arriba, Gatine! Los Supergatitos ya están aquí. ¿Vamos, Supergatitos? Buscando nuevas aventuras. No se detengan. Ayudando a quien lo necesite. ¡Supergatitos, los necesito! Enfrentando a los villanos más malvados. Soy una villana. ¡Megamante de los gatos! Eso no suena bien. Supergatitos. Nuevos episodios. Sábados y domingos. Cuatro de la tarde.